y si hay una persona que sabe de carácter y de apuestas y que conoce en la ciudad de un tema que a nosotros nos apasiona como es la moda y el modelaje, ella es Chacha Posada y nos acompaña hoy en esta vitrina trendy para hablarnos de su trabajo, de su experiencia y cómo no, de cómo está pasando estos tiempos. Chacha, bienvenida a vitrina trendy. Hola Beatriz, hola Andrés, hola televidentes, encantados de poder estar en vitrina trendy y pues para mí fue una sorpresa la invitación que me extendieron porque nuestra ciudad sí que necesita, sí que vibra con la moda, así es que va a ser un programa fantástico. Por supuesto. Sí, Chacha, y esa es la propuesta, la iniciativa, bienvenida siempre, quiero que sepas que esta vitrina está abierta para ti para contar tus historias, de tus modelos, de tus marcas, porque eso se trata, de que nos demos a conocer, de que nos acompañemos, de que compartamos, porque tenemos muchas historias para contar, no tenemos la posibilidad desde hace unos meses de encontrarnos, de ir al evento, a la puesta en escena de la colección, a la presentación de la nueva propuesta de la marca, pero aquí estamos con esta vitrina para todos porque nuestra ciudad tiene mucho que contar en este tema, Chacha. Claro, tenemos mucho movimiento local, diría que podríamos decir que nos autobastecemos en todo, en prensa, en fotógrafos, en modelos, en moda, en propuesta, en restaurantes, entonces creo que Medellín es fantástico. Bueno, yo creo que aquí hay mucha historia que contar, porque no solamente te has dedicado a la producción de eventos y a formar modelos y a la selección de las mejores y los mejores modelos del país, eso yo creo que no tenemos lugar a dudas. Después de ser una de las mejores, junto a su socia, Margarita Gómez, dijo, pues, ¿y qué hacemos? Fundemos una agencia de modelos en Medellín, que es la más importante del país, yo no me arriesgo a decirlo, sin lugar a dudas, y la más antigua también, Chacha. Sí, correcto. Más de 30 años, 33. 33 años, 33 años, Margarita, mi socia, estudiaba filosofía y letras, yo diseño industrial, las dos modelábamos, más o menos 21, 28 años, y desarrollé un proyecto rápido de diseño industrial en Bolivariana, y el diseño fue crear una agencia de modelos, porque realmente veía la necesidad que tenía la ciudad, las textileras, los confeccionistas, en que durante tres semanas o, digamos, más semanas, dos meses, construían una colección y no tenían cómo presentarla, no tenían cómo hacer sus showroom, no tenían maniquís, no tenían modelos, entonces de ahí más o menos surgió la idea. Hace 33 años, luego al año siguiente nació una exmoda, y sucesivamente toda la historia que hemos vivido en estos 33 años, como has dicho, todos los rostros, todos los cuerpos han pasado por nuestra agencia, por Informa Models, con un periodo más o menos cada modelo de unos cinco años, como ocurre en las carreras, que todos los estudiantes entran a estudiar un periodo de cinco años, en el modelaje también podríamos decir que es eso, y hay modelos que perduran 10 o 15 años incluso, pero más o menos en un periodo de cinco años, entonces en estos 33 años se pueden imaginar cuántos rostros hermosos han pasado, cuántas generaciones ya han pasado, que han marcado nuestra historia, nos han acompañado, y creo que todo ese material ha estado siempre registrado por la prensa, siempre, por ustedes, por los fotógrafos, y creo que a raíz de ahí empezaron a hacer muchas cosas, ¿no es cierto?, y hoy en día pues podemos hacer un trabajo interdisciplinario, así nos hayamos encontrado pues con un cambio en el 2020, pero todo es una reacomodación, porque realmente todos seguimos sabiendo hacer lo que sabemos hacer, nosotros hacemos producciones de moda. Y qué bueno que estás hablando del 2020, da más, a mí me encanta cuando me encuentro material aquí, me van a permitir, voy a tomar el móvil un momento, porque resulta que encontramos un artículo, les voy a decir, 19 de octubre de 2012, hace ocho años, de la revista A.L.O., y precisamente el encabezado era, Margarita y Chacha, las mujeres del modelaje celebran bodas de plata, esto era previo a la celebración de las bodas de plata, es decir, apenas iban para los 25 años, y un segmento que me llamó mucho la atención, es que definitivamente siempre fueron visionarias, visionarias no solamente en la actividad que realizan, sino que esta frase muy acorde con lo que está pasando en 2020, aquí decía, el secreto, abren comillas, y aquí lo que nunca alcancé a definir, si era Chacha o Margarita, creo que fue Chacha, usted nos corregirá, dar y escuchar los puntos de vista de cada una, y nunca haber pensado en separarnos, a pesar de las dificultades, como las crisis económicas que ha vivido el país. El próximo escalón, tener la capacidad de transformación a la velocidad de la tecnología, de las nuevas generaciones, y de las necesidades del gremio. Y ocho años después, vimos lo que les tocó hacer, yo creo que esto no lo pensaron cuando lo dijeron, ¿quién lo dijo, Chacha o Margarita? No, no, lo dije yo, creo que está mezclada la frase, está mezclada la primera parte de cómo convivimos, Margarita y yo, y la segunda parte es muy importante, ser real, y buscar siempre la necesidad que está sucediendo, en el entorno, qué está pasando, y quién necesita qué y quién, para uno poder ofrecer un producto, siempre ha sido nuestra filosofía, como agencia, o sea, qué necesita el cliente, y reacomodémonos, realmente, rediseñarnos no, porque el diseño está, o el producto está, la modelo está, la colección está, todo está, pero que había que transformar, ejemplo, en el 2020, la manera de llegarle al público, porque todo el mundo en este momento estaba en sus casas, en sus hogares, cuidándose, entonces, digámoslo así, nosotros pasamos un primer mes de pandemia, cuarentena, en la que nos dijeron, bueno, dura un mes, y bueno, para un mes no hay necesidad de mover tanto, pero cuando al mes vimos que, que el calendario se iba corriendo, dijimos, ya, hay que actuar, que necesitamos, llegar a todos los usuarios, que con un solo clic, que tú hagas, puedas estar comunicado, conectado, con la tendencia, con el color, con lo que se está moviendo, o sea, el mundo sigue viviendo, sigue respirando, y no es que hayamos tenido como una acnea de, y ahí nos quedamos suspendidos, no, esto, esto seguía en un movimiento, entonces, ocurrió una cosa divina, y hay una diseñadora de Barranquilla, se llama Daniela Batle, ya tenía lista su colección, y en mitad de conversación, Daniela, tienes la colección lista, sí, entonces, vámonos, hagamos la primera pasarela virtual, era la primera pasarela virtual, en Sudamérica, o sea, no solo en Colombia, Medellín, todo, sino la primera pasarela, nadie estaba acostumbrado, nadie sabía que es estar en una primera fila, en redes sociales, y fue fantástico, pues también fue otra experiencia, yo creo que ya nos empezamos a acoplar a un ritmo, entre lo virtual, lo real, lo tangible, lo imaginario, la ensoñación, pero lo más importante, es que sigue existiendo el glamour, el glamour, que lo digan ustedes, el glamour, por favor, el estilo, el ADN, de cada marca, que no nos olvidemos de eso, o sea, fue fantástico, unos días de sudadera, tenis, visitar la cocina, pero realmente, las oportunidades también eran otras, hacer deporte, organizar el closet, rediseñarnos, limpiar cajones, no es cierto, había otra cantidad de cosas, muy chéveres por hacer, y bueno, ya estamos aquí, seguimos listas, realmente, nunca, nunca, nunca paró, simplemente, lo hacíamos desde otros puntos de vista, y de cómo llegarle a ese público, en sus casas. Chacha, seguramente a esta hora, nos están viendo personas en su casa, muchos emprendedores, o personas que, que trabajan en empresas familiares, o en empresas con amigos, cuál es ese secreto, como le preguntan a la gente también, cuando lleva muchos años, en un buen matrimonio, en un matrimonio sólido, estable, cuáles son esos secretos, para trabajar, con una amiga, con una colega, durante tantos años, y darle forma, a la agencia de modelos, informa. Bueno, uno, uno, dos, tres, uno, confianza, al 100% de la actividad, que va a hacer la otra persona, si ella lo hace, es porque lo está haciendo divino, o si yo lo hago, es porque yo lo estoy haciendo divino, o sea, a cabalidad, entonces, uno, la confianza, dos, desde luego, el orden, el orden de los procesos, o que se tienen en cuenta, para poder ir, un, dos, tres, tercero, agenda, sin agenda, nada, ningún proyecto, así, este es unipersonal, va a funcionar, entonces, es muy importante, esas tres cosas, confianza, orden, y por último, agenda, todo, agéndelo, o sea, yo quiero irme de vacaciones, a San Andrés, agéndelo, y verá que lo logra, con fecha, con fecha, o sea, 31 de diciembre, y les garantizo, que el 31 de diciembre, ustedes están en San Andrés, entonces, aquí es, aquí es, importante, cuando manejas, esos factores, más o menos, unas 200 modelos, constantes, que es nuestro público, normal, o nuestro producto, aunque hay, 8 mil modelos, pero, el básico, son 200, entonces, tienes que estar, muy ordenado, y, agendar cada una, de estas personas, parece como planas, el colegio, 1, 2, 3, 4, 5, en horizontal, en vertical, para que, todo el mundo, esté agendado, y todo tenga, un movimiento acorde, ¿no es cierto?, entonces, yo creo que es como esos, esos Andrés y Beatriz, esas tres claves, confianza, y confianza, en, en el sentir, y en el hacer, de la otra persona, o sea, no solo es que te dé resultados, sino, cómo se levanta, cómo, cómo llega, qué opina, escucharlo, háblale, opínale, refútale, pero eso sí, siempre confiando en esa persona, siempre, que si en determinado momento, pide algo que tú no pides, pues, esa persona lo pidió por algún motivo, ¿no es cierto?, entonces, la confianza. Bueno, dama, yo les tengo una propuesta, porque yo creo que sigamos con este tema, en unos instantes, porque, de verdad que ustedes han sido referentes, no solamente, en el campo de la moda, ni de las empresas como tal, sino porque también se han debido adaptar un poquito a los procesos de transformación social de la ciudad con las modelos, me encanta cuando Beatriz no dice eso, le suena muy bonito, porque es real, además, ella es experta en esto, cuando habla de la democratización de la moda, que no va solamente con las pasarelas como tal, sino quienes acceden a ellas, con las modelos, cómo han cambiado, ahorita hablamos de eso, claro, dejemos eso aquí pendiente, porque tenemos unas imágenes precisamente de otras mujeres que han sido referentes de moda, aquí tenemos algunas, pero hay otras en la historia, vea usted, que sabe tanto de eso, como que, cuáles son esos referentes, pues yo pensaría que un gran referente de la moda es Twiggy, la modelo, que se hizo tan famosa con la minifalda, en los años 60, mujeres espectaculares, que reivindicaban el derecho a las curvas, o el valor de las curvas, como Sofía Loren en su momento, en los 60, es que que puedes hablar de generaciones, cada, los 50, Marilyn Monroe, los 60, Sofía Loren, los 70, Twiggy, los 80, Claudia Schiffer, ¿no es cierto? Sí. De ahí se armó todo un tema a las actrices, que en los 90 empezaron a hacer las importantes Hollywood con su alfombra roja, y hoy en día podríamos decir que un referente son las cantantes, entonces nuestros referentes son o Madonna, o Shakira, o Karolí, ¿no es cierto? Sí. Ha ido cambiando, en el mundo que yo manejo, que son las modelos, los 80 y los 90 fueron lo más maravilloso que existió, y hoy en día, pues siguió las actrices y ya nuestras cantantes, y a nivel masculino es lo mismo, porque aquí es muy importante, o sea, en Bitigna Trendy que lo masculino también exista, sobre todo para todos nuestros hombres paisas. Pero por supuesto. Sabes que ayer estaba Maite Cantero, fue nuestra primera invitada ayer desde Inexmoda, y nos hablaba de eso también, y reivindicaba muchísimo las nuevas masculinidades, y cómo hombres de la escena musical, como J Balvin, Bad Bunny, y René Residente, están reivindicando la masculinidad estética, y cómo ellos están representando esta estética, pero entonces miramos esta propuesta que tenemos aquí de Golden Gears, los años dorados en Bitigna Trendy. Golden Gears, entonces veamos esas imágenes, y seguimos conversando entonces de los referentes, que tenemos en la moda de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo. Por más que pasen los años, el legado de estas mujeres, íconos de estilo, talento y valentía, sigue siendo intachable, y muy determinante, en la industria de la moda actual. Hoy, vamos a contarte cuáles son algunas de las mujeres, más importantes en la moda. Coco Chanel, En los años 20, Coco Chanel, supo imponer la moda para mujeres con personalidad libre y fuerte, con la creación de un nuevo estilo femenino. Se atrevió a rediseñar prendas masculinas, y a diseñar prendas cómodas para una mujer moderna, convirtiendo su apellido en un gran imperio. Audrey Hepburn, La actriz, era una gran influencia en el mundo de la moda. Popularizó los pantalones negros con corte recto, y las zapatillas cómodas diseñadas por Ferragamo. Se convirtió en ícono de moda, con las películas Funny Face, Sabrina, y Breakfast at Tiffany's. Mary Quant, es la creadora de la minifalda, una de las prendas femeninas por excelencia. Hoy, todas las marcas y diseñadores, le brinden homenaje a la diseñadora británica, que fue un boom en los años 60. A su vez, la mini, fue introducida al mundo de la moda, como un signo de liberación femenina. Carolina Herrera, La elegancia y sofisticación, describen a la perfección, a esta diseñadora venezolana. La camisa blanca, se convirtió en uno de los hitos, que marcaron un antes y después, en la carrera de Carolina Herrera. Una prenda llena de estilo, apta para toda ocasión. Vivian Westwood, El movimiento punk de Londres, es el sello que marcó la moda, de esta reconocida diseñadora. En aquel entonces, cuando ella era furor por sus innovadoras prendas, se destacaba del resto, por ser revolucionaria y poderosa, por su visión sustentable. Mujeres fascinantes, y de las que hoy todavía seguimos aprendiendo tanto. Y mujeres fascinantes, como Chacha Posada, que hoy nos acompaña, y que ella debe tener secreticos e historias, de la señora Carolina Herrera, que hay acabamos de verla, en esas mujeres icónicas, y que tú trabajaste muy de cerca, con Carolina Herrera, en las ocasiones que nos visitó en la ciudad, con sus propuestas y sus pasarelas. Claro, no, fantástico. Lo primero es que en la primera reunión que estuvimos, la indicación era que debíamos de referirnos a ella, señora Herrera. La señora, sí. Entonces, nunca era, hola Carolina, sino, hola señora Herrera. Ella nos visitó con su hija, que hacía parte del staff, y más o menos unas cinco personas más, que manejaban su imagen, su comunicación, su fotografía, y su bienestar, ¿no es cierto? Anécdotas, muchas. O sea, completamente, este fue un proyecto que se realizó a través de Inexmoda, con un equipo de trabajo fantástico, como Huevos y Escobas, 50 modelos, la locación EPM en la ciudad de Medellín, creo que eran los años dorados de la moda en Medellín. Y fue algo gratificante, cuando ella entra al backstage, y recuerdo que era un tapete rosado, el piso, y ella entra, y empieza a mirar, y me dice, chacha, ¿esto qué es? Y yo, el gancho, está marcado la modelo, la porar hoy, y volví y miraba, y volví y veía toda la señalización del backstage, y me dijo, perdón, equipo comunicación, equipo fotógrafo, chacha, voy a pedirte un favor, esto ni en Nueva York. Dijo. Tú me permites que yo fotografía absolutamente todo, para yo mostrarles cómo se debe de hacer. ¡Qué orgullo! O sea, estuve backstage, lo que quieras, seguimos en contacto muchas, ya las semanas de la moda en Nueva York, pues cada seis meses, y ha sido, pues, fue muy gratificante, como escucharle eso, a la señora Herrera. A la señora Herrera, sí. A Carolina. que ya en privado, pues ya sí se convierte en, en, en esas pequeñas frases, de que, ¿y tú qué opinas? ¿Y cómo te gustaría? Y ese zapato sí te gusta, o no te gusta, o sea, secreticos como rápidos, que empiezan a ocurrir en la pasarela. Esta mujer, impresionantemente perfecta, yo ya había trabajado con ella, en la, en Miami, en la semana de la moda, y había un tema muy importante, que en ese instante, se venía a la ciudad, que veníamos, dentro de los que tú dijiste, que cuánto nos han tocado, entre políticos, sociales, presidenciales, religiosos, había uno que se llamaba, la extrema delgadeza. Entonces, en ese instante, pues había una lucha, con la organización, digamos, política, o alcaldesa, en ese instante, que decía, adiós a la extrema delgadeza, y la respuesta de la señora Herrera, porque ella le dijo, te llamo, para que me apoyes, y la señora Herrera dice, perdón, no, es que esto es moda, o sea, y la moda no, la moda es para todo el mundo, o las tallas grandes, las medianas, o las delgadas, o sea, yo no puedo, ir a Medellín, solo a vestir a señoras, tallas grandes, eso no es glamour, o sea, yo hago moda, y hago moda aspiracional, y mis tallas son, cadera 88, y no las voy a cambiar. Ella es, es recia, y es muy, muy templada. Pero por eso es referente, precisamente, porque eso también indica disciplina, carácter, y yo creo que, con lo que nos contaste de la historia de Informa Models, hay coherencia, precisamente, en que las mujeres exitosas, tienen esa disciplina, y ese carácter para conducirlo, pero vea, qué tal, porque nos gustaría saber un poquitico más, también de chachaposada, de lo personal, hasta que, detallitos pequeñitos, ya sabemos, que durante unos meses, estuve en sudadera, también con la muñita, con dos hijos hermosos, pero es la más juiciosa con el deporte, tiene una disciplina, esa misma disciplina férrea, que ella aplica en su agencia de modelos, para que este trabajo sea tan exitoso, como lo ha sido durante 33 años, lo aplica en la casa también, porque yo te veo en bicicleta, cuando se podía hacer recorrido, los hacía, luego en la casa, y ya otra vez está saliendo. Sí, a ver, hay algo súper básico, se los voy a enseñar, a nadie se lo he enseñado, ya, Tris y Andrés, pero, cuando ya eres un poco más grande, de pronto me encontré una frase, y es, todo lo que me ha dado la vida, o sea, la vida me ha dado todo, todo, mi carrera, mis amigos, todo, mi ciudad, entonces, yo, como que decidí, más bien, darle vida a la vida, o sea, darle vida a mi vida, porque mi vida, todo me lo da, entonces, decidí como, no, de ahora en adelante, vida a la vida, o sea, yo necesito retornarle a la vida mía, toda la vida que me da, porque, porque es que me da, o sea, yo me levanto con una sonrisa, me acuesto con una sonrisa, tengo dos hijos, Ángel y Paulina, mi compañero es Juan, hace 12 años, entonces, yo tengo mi familia, tengo mi mamá, que tiene 84 años, Orfa, Orfa Tamayo, que es fantástica, que me enseñó toda la cultura de envigado, el bocadillo, tejer, coser, bueno, se ejercita contigo además, Orfa, la he visto por ahí, también, salen a hacer ejercicio juntas, hacemos ejercicio juntas, pero Orfa, le digo, le sigue, le sigue el paso, te tenemos que invitar, es en serio, quiero ver, muy rico, porque eso nos motiva, y a los televidentes contaré sus historias, entonces, miren, hay veces, somos sentados en la casa, esperando que la vida nos dé todo, y que la puerta, nos toquen la puerta, como para que nos entreguen el regalo de la vida, y no, realmente, es de uno mismo, es como cuando uno tiene, si uno es pintor, o los que son pintores, que tienen un bastidor en blanco, uno es el que le da el color, entonces, todos los días, tú tienes la oportunidad de darle color, en esta pandemia, por ejemplo, pues yo sí visitaba la cocina, pero yo más bien me levantaba, y decía, ¿qué es una hora diaria? Si en una hora veo la novela, si en una hora veo el noticiero, bueno, en una hora voy a hacer ejercicio, entonces, de pronto la gente me dice, oye, pero es que qué juicio, qué extremo, y yo, me volteo y yo, no, no es juicio, no es extremo, es que si yo le dedico la alada de los dientes, 15 minutos o 10, pues como no, fácil, chin, 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 ¿no es cierto? Entonces, es simple, vida la vida, y ahí inmediatamente, te empiezan a surgir todavía, más regalos de la misma vida, o sea, ¿van a creer que estoy loca? No, pero es una frase fabulosa, o sea, es importante, sobre todo en nuestra ciudad, donde hay unos atardeceres, fantásticos, yo tengo mi reloj, y mi reloj no me avisa, que tengo una cita a las dos, mi reloj me dice, que a las 5 y 45, mire por la ventana, miren, y yo miro a las 5 y 45, y yo digo, pero wow, y es un regalo que uno se da de vida, uno permitirse esos, esos instantes, y esos minutos, pero me encanta como tú lo resumiste, Chacha, darle vida a la vida, y esa vida que se devuelva, que la compartamos también, con los demás, Chacha, qué rico que nos hayas acompañado, bien esta vitrina, espero que sea la primera, de varias veces que vengas por aquí, no, yo feliz, con todos mis temas, el de los modelos, bicicletas, motos, cabalos, y la mamá, me encanta, hay que conducir a la mamá, la próxima, por favor, es un encanto de mujer, me ha enseñado muchísimo, y, y, y me sigue acompañando, entonces es, es fantástico, creo que está al otro lado, entonces, bueno, aquí, espero estar muchas veces, espero que todos mis modelos, los acompañen, y un gusto Andrés, Beatriz, como siempre, te llevo aquí, así es, Chacha, gracias, y desde aquí, un saludo amoroso, a Doña Orfa, a Juana, Paulina, y a Ángel, que hacen parte de la vida, y la vida que le devuelve a la vida, nuestra querida Chacha, muchas gracias, y. y y ¡Gracias!